Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de este vídeo tutorial sobre cómo configurar nuestro loader item network. En el vídeo anterior logramos configurar nuestro servidor de linux para que quede listo y nuestro disco de 250 gb donde vamos a alojar nuestro log change quede montado. En esta segunda parte lo que vamos a abarcar es cómo clonar nuestro repositorio de git que nos va a permitir crear nuestro container. Vamos a configurar nuestro container. Recordemos que son como máquinas virtuales o instancias de nuestro servidor. Vamos a empezar a sincronizar a la blockchain. Esto nos puede llegar a tomar entre 10 y 12 horas. Va a depender de nuestro ancho de banda. Y por último configurar la consola de cabandos de bitcoin. Bien, una vez que hemos hecho el resumen de esta segunda parte vamos a conectarnos directamente a nuestro servidor. Recordemos la IP nos tiene que, nos va a proveer la página de DigitalOcean, el dashboard de DigitalOcean, desde ahí van a poder sacar la IP de su servidor. Vamos a logger y lo primero que vamos a hacer ahora es clonar nuestro repositorio de git. Este repositorio de git no es de mi autoría pero si deciden googlearlo lo pueden hacer. Una vez que tenemos nuestro repositorio de git creado lo que vamos a hacer es acceder a la carpeta del repositorio con el comando cd y pasándole el nombre del directorio de la carpeta que es lighting-node. Lo que vamos a hacer una vez adentro es buildear nuestro docker. Recordemos que docker es la aplicación que nos va a permitir crear un container que son como estas máquinas virtuales que vamos a correr para poder montar nuestro nodo. Con el comando docker build vamos a poder pasarle el parámetro y el destination pad o el pad de destino en el que vamos a alojar nuestro container. Yo en este caso he elegido llamarlo max-bitcoind. Ustedes pueden cambiar este max por lo que ustedes deseen. Simplemente lo dejo así porque es mi nombre nada más. Como pueden ver el servidor y el docker empiezan a ejecutar todos los comandos para poder crear el container. Voy a pausar el vídeo hasta que se termine. Bien, después de aproximadamente dos o tres minutos tenemos el container que va buildeado y vamos a poder salir con los pasos de configuración. Lo que vamos a ejecutar ahora es el comando que nos va a permitir correr nuestro container y empezar a sincronizar nuestra blockchain. Ese comando, comando docker run, nos va a permitir startear nuestro container, iniciar nuestro container y indicarle en qué pad, en qué lugar vamos a querer alojar nuestra blockchain. La blockchain que pertenece a Picon pero que estamos descargando de manera locana a nuestro servidor. Le vamos a indicar los puertos de apertura que necesitamos para poder escuchar y para poder descargar la blockchain y luego para poder interactuar con la consola de Lightning Network y por último el nombre de nuestro container o el pad donde hemos alojado nuestro container. Fíjense que en el pad donde vamos a alojar nuestra versión de la blockchain corresponde con el disco que hemos montado en el vídeo número 1. En el pad mnt data y luego le pasamos el directorio, el pad en el cual vamos a alojar los archivos de la blockchain. Lo que yo hice acá fue elegir el nombre del docker, en este caso myfirstnode-mynet. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Esto es la decisión de ustedes. Lo que sí tengan presente de que en futuros comandos, si ustedes modifican este valor en esta etapa, en los comandos que ingresemos más adelante van a tener que respetar eso y colocar lo que indicaron en este paso. Yo recién acabo de borrar un error en los signos porque cuando copié la línea de comandos esta tenía un error. ¿Sí? Fíjense, por favor, de no cometer ese error, de no copiar o si copiaron de algún lugar la línea de comandos, por favor verifiquen de que todos los signos están correctamente. En este caso tenía un error. Bien, vamos a correr nuestro docker. Nos va a devolver el ID de ese docker. Con ese ID, en el caso de que querramos administrar o en el caso de que querramos ejecutar una serie de comandos sobre el docker, nos va a hacer falta para poder indicarle a la aplicación sobre qué container estamos trabajando o sobre qué container necesitamos la información. Como les decía anteriormente, lo que hemos hecho es ejecutar nuestro docker y ya empezamos a descargar nuestra blockchain. Para verlo, para ver el estado en que eso está, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando logs. Vamos a llamar a los logs de nuestro container pasando en el nombre. Sí, fíjense que acá repito el nombre que coloque anteriormente, así que tenganlo presente si ustedes lo modifican. Y mostrando los últimos 10 valores de nuestro log. Y como pueden ver, ya estamos empezando a sincronizar la blockchain. Si yo lo vuelvo a ejecutar, debería empezar a traerme más información. Aquí, como pueden ver, están llegando los primeros registros, las primeras transacciones. Fíjense que la fecha es del 2009. Una vez que toda la blockchain esté descargada, como les decía anteriormente, puede ser entre 10 a 12 horas. Van a ver que estas transacciones empiezan a tener la fecha más actual. Lo otro que pueden hacer para poder ver cómo está el estado de sus discos, es correr el comando que les permita ver qué ocupación tienen los discos o las particiones que tenemos en nuestro servidor. Si lo recuerdan del video anterior, el comando que utilizamos es DF con los parámetros que les estoy pasando. Y nos va a devolver que actualmente el disco o la partición SDA está siendo ocupada en 120 megas. Si yo lo vuelvo a correr, ven que el cambio ahora tiene 155 megas. Esto al día de la fecha, 5 de febrero del año 2018, debería llegar aproximadamente a 170 gigas de ocupación una vez que toda la blockchain esté descargada. El paso siguiente es configurar nuestra consola de comandos de Bitcoin. Para ello lo que vamos a hacer es crear un nuevo file dentro de usr local bin llamado bitcoin-cli. Una vez que creamos este file, una vez que accedamos, yo lo estoy haciendo con el editor de texto nano, directamente pasándole el pad y el nombre del file que quiero crear, lo que vamos a hacer es, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar, se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes hagan lo mismo. Vamos a pasarle el pad en el cual el servidor de Linux va a poder encontrar nuestra consola de Linux para que nosotros no nos tengamos que ver en la tarea de tipear todo eso que ustedes ven en pantalla para poder ejecutar los comandos de la consola. Como pueden ver, aquí también tengo un error en el, cuando hago el copy-paste, dentro de la tercera, el cuarto parámetro que es el network, le estoy pasando un, como un guion incorrecto, acá es dos signos menos, el parámetro correcto que, que corresponde para este, para este flag. Como pueden ver también, repetimos el nombre de nuestro nodo, tenganlo presente esto si ustedes lo cambiaron en un punto anterior, porque lo tienen que modificar aquí también o cambiarlo en el caso de que copien y peguen el comando que yo les paso. Guardamos y salvamos la configuración. Si todo funcionó correctamente, deberíamos poder correr nuestra consola de comandos de Linux. Previo a eso, lo que vamos a hacer es cambiarle los permisos para poder ejecutarlo al archivo. Con chmode cambiamos los permisos del file que acabamos de crear. Ahora sí, el último paso sería verificar de que todo salió correctamente y llamar a la consola de comandos de Bitcoin con Bitcoin CLI y pasándole el comando getinfo, que es propio de la consola de bitcoins, a ver si nos devuelve una información. Me está dando un error. Aparentemente debo tener un error en el file de configuración que yo creé recién. Nano era un error de... puede ser un error de tipeo o un error de sintaxis. Ahora lo voy a revisar. Bueno, el error que yo tenía era también un error de copy-paste. Aparentemente cuando copié la línea anterior tenía un espacio entre container y el nombre de mi container. Una vez que borré ese espacio y guardé el file, pude ejecutar la línea de comandos de Linux correctamente. Entonces vamos a volver a intentar ejecutar el getinfo. Para eso vamos a tomar la consola de bitcoins y pasarle el parámetro, como les dije recién, getinfo. Esto nos debería devolver la información listada de nuestra consola de Bitcoin. Como pueden ver, nos devolvió todo correctamente. Ese es el resultado esperado. Hasta acá es la segunda parte de este video tutorial. En el paso que sigue, en el video que sigue, les voy a explicar cómo configurar la consola del Lightning Network y cómo establecer una conexión con uno de los nodos. Para poder seguir con el video número 3, primero asegúrense de haber descargado la blockchain completamente. Recuerden que para poder validar eso, pueden ejecutar el comando DF con los parámetros que ven en pantalla y esperar hasta que el disco SDA tenga el valor de usado al menos 170 GB. También recuerden que si hacemos un tail de los últimos 10 valores de nuestro log del container, deberíamos obtener una fecha más actual. Ahora en este momento estamos descargando transacciones del año 2013. Si ustedes empiezan a ver transacciones del dial que están haciendo la sincronización y el size del disco donde están descargando la log change tiene alrededor de 170 GB, es porque ya están en condiciones de poder salir con el video tutorial número 3 y salir con los pasos de configuración de Lightning Network. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau.